Música Francis Altagracia Jorge García Nació un 27 de febrero, es egresada de la Licenciatura en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra Recinto Santiago de los Caballeros Tiene una maestría en Dirección y Gestión Pública Local de la Universidad Carlos III Madrid, España Ha realizado cursos relacionados con los gobiernos locales en la Unión Iberoamericana de Municipalistas en Granada, España Sobre gerencia pública de los gobiernos locales en la Unión Iberoamericana de Municipalistas de Santa Cruz, Bolivia Y acerca de la Gestión Municipal y el Desarrollo Local en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo INTEG Entre los aspectos que ha manejado a través de la Federación Dominicana de Municipios, FEDOMU, está la aplicación del presupuesto participativo en todos los municipios, así como la coordinación de múltiples proyectos de cooperación internacional En los últimos años, en la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, asumió funciones como encargada técnica del Plan Dominicana Limpia, en adición a su labor como directora de comunicaciones Actualmente, acompaña en la boleta del candidato alcalde por el Distrito Nacional del Partido de la Liberación Dominicana, Domingo Contreras, para las elecciones de febrero 2020 Mi saludo y bienvenida Venía rapid rato esperándote Bueno, las clemencias del día, ¿verdad? El tráfico, el tránsito Sobre todo un día lluvioso Y un día lluvioso Ya tú sabes lo que significa para nosotros en nuestro Distrito Nacional Francis Jorge Gracias por acompañarnos y gracias de verdad por darnos la oportunidad de decirle a todo el mundo ¿Quién es Francis Jorge? Bueno, ante todo soy una mujer Madre de tres hermosos varones Casada, felizmente, también con una persona municipalista Ya en el ámbito profesional te comento que tengo 22 años de experiencia Trabajando en el ámbito del desarrollo local y los gobiernos locales Soy licenciado en Derecho, maestría en Gestión Pública Local Y obviamente la municipalidad me conocen por varios temas, pero en especial hay dos El proceso de presupuesto participativo Y porque trabajé auspiciando las mesas de seguridad, ciudadanía y género Y en estos momentos, candidata a la vicealcaldesa acompañando a Domingo Contreras Bueno, realmente es un privilegio La verdad que es una mutual con una capacidad técnica y una experiencia en el área municipal Yo creo que el Distrito Nacional se debe sentir orgulloso de que por primera vez Dos profesionales, dos personas que se han preparado para ocupar esa función Tengan la oportunidad de llegar Bueno, realmente es un privilegio esta invitación que Domingo Contreras me ha hecho A que pueda acompañarlo en la construcción de una nueva ciudad Ya los tiempos han cambiado, tenemos una ley municipal que necesitamos que se aplique El Distrito Nacional como sede del gobierno central, la primada de América La referencia a nivel nacional, realmente necesita personas que le duela su territorio Que le duela su ciudad, que recupere el orgullo de ser capitaleño Que los capitaleños podamos disfrutar de una ciudad verde Con espacios públicos donde podamos llevar nuestros hijos, pero sobre todo con seguridad Mira, y una ciudad que me gusta el discurso de Domingo Cuando dice que la primada debe ser la primera Y así es, porque nosotros Que tenemos que interactuar en ella todos los días, gracias a Dios Vivimos sufriendo, principalmente el aspecto del tránsito O sea, lamentablemente A la alcaldía del Distrito Nacional Se le olvidó que la responsabilidad del tránsito Es una de las funciones principales de la misma Bueno, te has dado cuenta Ya el tránsito de por sí es caótico Y un día como hoy, lluvioso Realmente lo es aún más Domingo Contreras, más que propuestas Yo creo que ha sido un hombre coherente en todo el accionar de su vida Es un municipalista Que lo trae desde su formación Primero por su padre Que ha sido su ejemplo, un exalcalde En mi caso yo también soy hija de una exalcaldesa Y en mi caso también yo soy hija de una exalcaldesa Domingo y yo, yo creo que nuestros padres hemos tenido Dos importantes referentes Pero que al mismo tiempo Los dos nos hemos construido como profesionales Como técnicos expertos en el ámbito municipal Y estas propuestas realmente surgen Del compromiso que desde siempre Domingo Contreras ha tenido con la ciudadanía Domingo ha sido el alcalde de todos Creo que no hay un alcalde que no lo haya llamado Para consultarlo, para pedirle su orientación Él no ha necesitado ser alcalde Para hacer de nuestros municipios y del país Apostar por el reciclaje Lo ha hecho desde su fundación Cuando estuvo como secretario técnico del ayuntamiento Obviamente todo lo que apostó por una mejor ciudad Entonces yo creo que estas propuestas realmente responden A ese compromiso A ese amor real A esa pasión que él siente por la municipalidad Y yo feliz de acompañarlo El desafío del Distrito Nacional ¿Cómo lo enfocan ustedes ahora mismo? Bueno, realmente tenemos diferentes propuestas En diferentes ámbitos Primero hay que trabajar todo el tema de la institucionalidad Y la organización Trabajar como un solo equipo Regidores no por su cuenta Alcaldía por su cuenta De hecho creo que con mi selección Le vamos a poner la raya de pizarro A un antes y un después Al rol de las vicealcaldesas Que no son simplemente objetos decorativos Para representarlas quizás en acto Sin importancia al alcalde Domingo Contreras justamente me ha seleccionado Porque necesita una mujer preparada Capacitada Que no vaya a improvisar Y que él tenga la certeza y la tranquilidad Que aquellos temas que pongo en mis manos Van a ser trabajados con la debida calidad técnica Domingo cree en un trabajo en equipo Y ya se ha rodeado de una cantidad importante De hombres y mujeres expertos en diferentes temas Para trabajar una propuesta integral No dispersa De políticas públicas Que vean la ciudad como un todo Por eso tiene ejes En el tema de recuperar Obviamente y organizar el tránsito Porque un ayuntamiento Tiene competencias propias Compartidas y delegadas Recuperar lo que es una ciudad verde Con espacios públicos Todo el tema de servicios de calidad El tema de la construcción De una nueva gobernanza Donde construyamos una nueva ciudadanía Corresponsable Donde podamos apostar por justamente El tema de la seguridad Que tanto nos preocupa Yo como madre Como mujer Que podamos tener vigilancia En nuestros espacios Uno de los ejes Es trabajar de manera articulada En alianzas estratégicas públicas privadas Con la cooperación internacional Tener regente Que es una figura Para desconcentrar el trabajo De la alcaldía Y así pudiese pasarte Dos días Contándote Maravillosos planes Que tenemos Pero sobre todo Que más que planes Son proyectos Programas Que se han estado trabajando Que ya están Debidamente Técnicamente Cuantificados O cualificados Para que tan pronto Se lleguen Pueden ser implementados Eso es lo importante Que en el caso De esa propuesta De ustedes No es A inventar Que se viene Ni es un diseño De algo que yo vi En tal o cual ciudad Sino es algo Que se ha venido Preparando Y evaluando E implementando En algunas áreas Con lo cual ya Al instalarse En la alcaldía Pues automáticamente Se pueden ejecutar Esos planes Y que la ciudadanía El municipio Del distrito nacional Que es un municipio Un tanto complejo ¿Por qué? Porque nosotros Apostamos mucho Al gobierno central Porque tenemos también La sede Del palacio presidencial Diferente a otros municipios Que La gobernanza real O sea Quien ejerce La fuerza De la ley Del gobierno Municipal Es el ayuntamiento O sea A los alcaldías De esos municipios Y en el caso nuestro Yo creo que también El municipio Va a tener que Empezar a adecuarse Y adaptarse A lo que es una función De una alcaldía El desarrollo nacional Empieza en el desarrollo De los territorios Y obviamente Tú tienes que Apostar Por el desarrollo local Ya el rol tradicional De que un ayuntamiento Solamente es aquel Que recoge la basura Hoy una alcaldía Tiene que apostar Por temas De cultura De salud O sea Ya el juego Cambió Y de orientación Al mismo ciudadano Claro Sobre todo eso Hay una responsabilidad De la alcaldía Con el desarrollo Inclusive De la juventud Con el tema Con el tema Con el tema de los deportes Lo que pasa Vuelvo y digo Lamentablemente Esa cercanía Con el gobierno central Es la que nos Ha hecho Que las alcaldías Solamente jueguen El rol De ocupación De ocupación De ocupación De empleo Y del tema De la basura Bueno En el caso Como vicealcaldesa Uno de los temas Importantes Que le Que hemos conversado Con Domingo Es que yo pueda Trabajar el tema Del género De la mujer En todas sus dimensiones Que podamos apostar Para seguir Fomentando el rol De la mujer Como una mujer Emprendedora Como una mujer Activa En la sociedad Enfrentar Todo el tema Del maltrato Y todas las Barreras Que a veces Enfrentan Las mujeres Entonces Que la mujer Pueda Disfrutar Sus diferentes Facetas De mujer De madre De esposa De amiga Como profesional Y disfrutar Ese error Sin necesidad De verse Atrapada En maltratos En barreras Que a veces No permiten El desarrollo La juventud Es otro De los aspectos Que me interesa Acompañar A Domingo Domingo Siempre Es un hombre De oportunidades Es un hombre Que cree En las capacidades Por eso Ha apostado Siempre A apoyar El talento De los barrios A crear Oportunidades Para la juventud Imagínate Yo que tengo Tres hijos Un hijo Que estudia Que se gradúa Y que a veces No encuentra Un primer empleo Entonces La juventud También está enfrentando Muchos desafíos Y que la alcaldía Juega un rol Importante Porque son sus municipios El ayuntamiento Es el gobierno Más cercano A la gente Entonces tú no puedes gobernar De espalda A la juventud De espalda A la mujer De espalda Al territorio Así es Y aparte de eso La ciudad No es solamente El casco central No es solamente Las principales vías Que es lo que uno ve Limpio Asfaltado Sin embargo Aquí los barrios Están totalmente abandonados Calles como la avenida Duarte Es una vergüenza Es una vergüenza Tener que transitarla Y es una arteria Principal De negocio O sea Ahí hay centros comerciales Tradicionales Que lamentablemente Ellos mismos Se sienten preocupados Por lo que significa Su entorno El riesgo Que hay Para la ciudadanía No solamente Ir a comprar Sino transitar A través de la avenida Duarte Y esos son Retos Que yo creo Que tiene La próxima alcaldía Para Cumplir Con su deber El distrito nacional Tiene tres circuncriciones Y las políticas públicas No pueden ser una receta Porque Lo que necesita Una circuncrición No necesariamente La necesita La otra Tú puedes tener Desafíos Que enfrentan Las tres Pero cada circuncrición Tiene su propia realidad Entonces En el caso particular De lo que señalas De la Duarte Domingo tiene Un proyecto importante De rescate De esa zona Primero Establecer alianzas Con los comerciantes Hacer un corredor Gastro Cultural De todo el tema De la De la alimentación La riqueza cultural Que tú puedes hacer Como Que la gente disfrute Pasear Con seguridad Que realmente Podamos tener Cámaras de seguridad Para poder Tomar Las medidas Correctivas Cuando suceden Y a veces Hasta como medidas Tempranas Preventivas Preventivas Pero sobre todo Hay un aspecto Que te señalaba Creo que al principio Del tema del regente Que son veedores Que van a estar En el territorio Justamente Para vigilar Para cuidar Para armonizar Estas políticas públicas Que se van a estar implementando Al regreso Una nueva gobernanza Implica Trabajar En el territorio Vamos 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 Acompáñanos Donde quiera que estés Vamos Queremos ser parte de ti Contacto Tienes experiencia Como Profesora O sea Realmente Eso es importante Ya haber tenido Esa parte Hacia la enseñanza Como tú visualizas Que vamos A enfrentar También el desafío De enseñar A la ciudadanía Porque debemos Enseñarle Ese es un eje Elemental Y transversal A todo lo que nosotros Hacemos La ciudadanía Tiene deberes Y tiene derechos De nada te sirve Tú tener un gobierno Local Que haga todo el esfuerzo De el tema De los residuos sólidos Si en cada ciudadano Tenemos uno Que tira la basura A la calle O sea La gestión Y hay temas Sobre todo el de los residuos sólidos Que debe empezar Con nuestros niños Domingo siempre Ha sido un abanderado Que haya una materia En el pensum escolar Que sea apostando Por todo el tema De la educación ambiental Del reciclaje De los puntos limpios Y de hecho Parte de las apuestas Que se han hecho Ya que Domingo Ha sido una de las personas Que ha auspiciado Y ha sido el coordinador Nacional del Plan Dominicana Limpio Que son acciones Que son a medianos Y largo plazo Ha sido Que el eje Primordial Es el de la educación Así que Yo creo que la ciudadanía Además de ser Corresponsable Tiene que ser parte De este cambio cultural Es un cambio cultural Hay acciones Que las vas a ver Con resultados Muy rápidamente Pero hay otros Que tardan Y el cambio cultural Es uno de esos Que van a mediados Y largo plazo Pero que hay que empezarlo Hay que empezarlo Son temas Inclusive Algunos generacionales Pero nosotros Ponemos muchos ejemplos Que aquí Tenemos una conducta Inmediatamente Cogemos un avión Y llegamos a otro destino Automáticamente Nuestro comportamiento Es otro Respetamos las leyes No tiramos basura Es que tú y yo Nos hemos criado En una generación De que tirar la basura A la calle Era ya hasta normal Pero para mi hijo Que tiene seis años El más pequeño Él se está creando En una cultura Que hay que reciclar En que hay que hacer Abono orgánico En que el plástico Es reutilizable El cartón El neumático Pero ¿Por qué? Porque hemos apostado A la educación Eso es lo interesante Seguir apostando En ella Pero y contribuir A que en esos sectores Que por deficiencia Inclusive De su estructura física En cuanto al Al tema del diseño De las calles De la forma Arrabalizada Como se fueron Acumulando Las viviendas Pues también Haya la participación De la alcaldía De manera directa Y responsable Para que ellos También Queden dentro De lo que es El plan de regularización Es que justamente Domingo apuesta Por una ciudad Para ti Y una ciudad Para mí Y uno de los aspectos Vitales es Una nueva gobernanza Una nueva gobernanza Implica servicios De calidad Una nueva gobernanza Implica trabajar Con la gente Una nueva gobernanza Implica trabajar En el territorio Una nueva gobernanza Implica aplicar Políticas públicas Pensadas No improvisadas Políticas públicas Realizables Que implique también Tomar decisiones Que hace mucho tiempo Se han venido Postergando Porque a veces No son quizás Políticas públicas O que te den voto O que sean amigables Pero Domingo Es un hombre De visión Pero también Es un hombre De determinación Y Domingo Aliado Al sector empresarial A los comerciantes A la ciudadanía Y a la sociedad En general Se va a construir Esa nueva sociedad O al menos La plataforma Para que todo El que llegue Entienda Hay un antes Y un después Una alcaldía No puede ser improvisada Una alcaldía No puede estar En manos De personas Que no saben Cómo gestionar Domingo Domingo Se ha preparado Se ha capacitado Toda su vida Para ser alcalde Entre otras cosas Es un amor genuino Porque como yo digo Hay cosas Que no se pueden Ayantar Ofrecer es fácil Fabio Un discurso bonito Se prepara Se escribe Te lo aprendes Pero el amor Por tu ciudad No es algo Que tú puedas Simplificar En una acción Simple Eso es algo Que se nota Que se tiene que sentir Imagínate Yo me he encontrado Y quizás nunca lo he dicho Me ha tocado Visitar el país Entero Visitar alcaldes De todos los partidos Y acompañarlos Y nunca se me olvida A un alcalde Que a los tres meses De estar en el cargo Me dijo Si yo sé Que esto era así No me Estoy loca Que acabe los cuatro años Lo peor Que le puede pasar A una ciudad Es alguien Que no quiere ser alcalde Es alguien Que no tenga Que no sepa cómo hacerlo Primero porque lo que aprende Se le van los cuatro años O sea, Domingo no va a improvisar Mucha gente que ha utilizado La posición de la alcaldía Para proyectos futuros No para cumplir Con un orden Y con un plan De ciudad Si no es Utilizarlo como trampolín O como te decía ¿Por qué Domingo Me permite Ser parte de este proyecto? Porque es a trabajar que vamos No es estar en una oficina Es con los tenis puestos Vámonos para el territorio Vamos para el vertedero Con Domingo he tenido la oportunidad De recorrer los vertederos Vámonos para los mataderos Vámonos para los mercados Imagínate que Ya con esto Se rompe La tradición De que la vicealcaldesa Solamente para presentar Un acto sin importancia Es a trabajar Con todos los mejores Hombres y mujeres Con el equipo técnico Que se tiene Con el consejo de regidores Es que una ciudad No puede detenerse A promesas vacías Y uno viendo el ejemplo todavía De crear boletas Con Acompañantes Que lamentablemente No tienen la formación técnica Ni el conocimiento De lo que es El plan de trabajo De lo que significa Una alcaldía Simplemente por un tema De popularidad Y esto no es un tema De popularidad Es de responsabilidad Tú dirás Bueno Si yo no sabe esto Me acompañaría De un equipo técnico Pero un equipo técnico Te presenta la propuesta Pero si tú no sabes Cuál es la propuesta Que vas a seleccionar Al final Tienes un riesgo Dentro de tu administración Claro Porque independientemente De todo Es otro El que está haciendo El plan Y quien está ejecutando Si que tú te quedas Como un objeto Decorativo Como alcalde Cuando tienes un equipo técnico Entonces dirigiendo por ti Si, si Y eso se nota La población se da cuenta De una vez Es que para poder impulsar Los importantes cambios Que se requieren En un municipio Y en un país Tú necesitas voluntad política Pero tú necesitas Un servidor público Tú necesitas una gente Que realmente le duela Su ciudad Que la quiera Que la ame Es este orgullo De tu sentir Que tú estás gestionando Una ciudad A la que tú amas Y eso es la diferencia Entre a veces Una buena Y una mala gestión Mira Dentro de la propuesta He escuchado a Domingo Hablar De que esta ciudad Se ha ido calentando Producto de las construcciones Que se han realizado Construcciones que son Un desarrollo Son importantes En el sentido económico Pero que también Nos dejan consecuencias Claro Ese es uno de los Grandes desafíos Como hablamos al principio El tema del ordenamiento De la ciudad De repensar la ciudad Porque tú encuentras Espacios Donde Tú ponías Una empresa Porque estaba alejada De la ciudad Hoy Está llena De viviendas Entonces te encuentras Y tú dices Bueno Estas explosiones Que tú has visto De empresa Tú dices Sí, pero la empresa Llegó primero Entonces Ahora Este caos Hay que organizarlo Y además Es una tarea difícil Es una tarea difícil Pero tú dices Bueno, tenemos Edificios Pero un edificio Puede tener jardín vertical Un edificio Puede tener un punto limpio Un edificio Puede habilitar Un área Para que los niños jueguen Para que nuestros niños No estén trancados Para que un parque Además de tener árboles Que tiene que tenerlo Tenga aceras Que las mujeres Podamos caminar Con nuestros tacones Que pueda tener rampa Para los discapacitados Que pueda tener acceso A internet Para nuestros jóvenes Que tenga áreas Para que se monte bicicleta Espacios Para tú disfrutar Una ciudad Que lo tiene todo Pero que a veces Ha estado muy mal administrada Y que necesita ser repensada Reorganizada Y aplicar las políticas Que se requieren Para que sea una ciudad Para todos Bueno, tú has dicho algo Bastante contundente Y con sentido De que esta ciudad Se ha diseñado Simplemente para los vehículos Para el tránsito vehicular Nosotros no tenemos Espacios de acera Para caminar Y el riesgo Que aquí corre el transeúnte Es muy elevado Tú no puedes andar en bicicleta Que fácilmente te chocan Tú no puedes ni siquiera Aunque sea cercano A tu zona de trabajo Y tu hogar Irte de a pie Porque le tienes miedo A la seguridad Entonces esos son temas Que desde el estado dominicano Se han hecho esfuerzos importantes Mira, venida como esta La 27 de febrero Mira ahí como Hay no hay acera Por donde caminamos En plena 27 de febrero Sin contar entonces Que las pocas aceras También los vehículos Quieren adueñarse Estacionándose Así es Entonces Yo le decía A alguien esta mañana Hay que hacer cumplir las leyes Tiene que haber régimen De consecuencia Y obviamente Hacer los cambios Que hay que hacer Porque hay muchas leyes Que están Y no hay que maltratar A nadie Y no hay que maltratar A nadie No hay que maltratar A ningún sector Sentarse Y llegar a la conciencia primero de la responsabilidad de la gestión municipal y segundo también de crearle la conciencia del daño que puede estar haciendo esa otra persona por querer imponer algo que ya no cabe dentro de la ciudad es que al final un ciudadano independientemente los intereses que pueda tener en su sector necesita una ciudad bien pensada cuando tú sales y hay un caos en el tránsito afecta al pobre al rico al alto al bajito a la mujer al hombre cuando se inundan nuestras calles tú dirás bueno mi casa mi casa no se inunda pero cuando tú sales no puede ni caminar cuando hay un tema de seguridad la seguridad no ve si tú eres pobre o si eres rico entonces hay que gestionar para todos obviamente implementando las políticas sectorizadas dependiendo el territorio pero también hay políticas que son generales para todos y al igual cuando se transforman zonas residenciales que de repente se empieza a permitir áreas comerciales edificaciones elevadas sin ningún tipo de plan estratégico pero también tú estás afectando al que reside ahí porque le está transformando su vida y le estás cambiando los valores de su propiedad no pero imagínate cuando se tumba una casa para hacer un edificio ese espacio estaba habilitado para cinco o seis personas cuando de repente ya tú tienes un edificio para cuántas personas la ciudad ha ido cambiando mínimo 40 entonces la ciudad ha ido cambiando ya está pero ahora tenemos que organizarlo hay cosas que ya tú no puedes ir a mejorar la ciudad le voy a reconstruir de nuevo ya lo que está vamos a organizar y es necesario y es necesario una ciudad que recibe más de un millón de visitantes diario por el tema del empleo porque la principal fuente de empleo está aquí dentro del distrito nacional bueno una de las apuestas que tenemos como parte de la propuesta de domingo contreras es la marca ciudad el distrito nacional no tiene todo y esto hay que venderlo nosotros demás de sentirnos orgullosos de ser capitaleños sentirnos orgullosos de ser de república dominicana el turismo nuestra zona colonial ya eso hay que disfrutarlo hay que vivirlo tú no puedes desperdiciar los espacios que tenemos y hay que potencializarlo porque tú puedes tener una fortaleza pero si no la cuida se convierte en una debilidad entonces hay aspectos de la ciudad que definitivamente tienen que ser rescatados yo creo que ya el distrito nacional no aguanta una gestión más sin que realmente se venga a tomar los correctivos del lugar que hay que hacer y porque ya está una ciudad demasiado activa y lamentablemente es lo que se siente principalmente en el tránsito pero lo mismo de la inseguridad es algo que nos tiene a todos muy multiplicados imagínate yo que soy madre que soy mujer o sea que todavía nos afecta aún más las la inseguridad obviamente son de los temas que son competencias compartidas uno de los temas que he auspiciado han sido justamente la mesa de seguridad ciudadanía y género gracias a dios que ya existe el 911 que nos puede apoyar que ante cualquier situación ya tú tienes a quien llamar pero no podemos quedarnos solamente ahí el rol de la alcaldía en estos temas evitar porque es el gobierno de la ciudad debe contribuir tanto en el sentido de la responsabilidad del cumplimiento de las leyes como también de involucrar a la ciudadanía el ciudadano sal municipio en sí hablaba del tema de la zona colonial una zona que está siendo transformada independientemente de que no son con fondos de la alcaldía pero hay una es tu territorio y ese cambio te va a beneficiar pero también tiene que ser una zona que involucre al municipio del distrito o sea que no sea luego una zona apartada donde tú no te sientas con él con la oportunidad de ir a disfrutarla porque también eso sucede hay transformaciones que alejan y lo que hace que dividen en sectores justamente lo que te decía nosotros la ciudad necesita ser repensada reorganizada y tomar los correctivos del lugar cuando tú sales mira el caos donde estamos ya antes tú no puedes decir hoy todo llegando en 15 minutos porque le quiero tú puedes tener un tapón que te detiene hasta por una hora y más un día lluvioso como hoy entonces yo creo que con domingo también con condominio contreras tenemos la mejor propuesta municipal es un hombre capacitado preparado un hombre coherente un hombre que uno sabe que lo que está diciendo es porque ya sabe cómo lo va a hacer porque lo ha demostrado toda su vida entonces yo creo que con domingo contreras el distrito nacional va a tener el lujo de tener al alcalde de alcaldes sobre todo un hombre de trabajo un hombre que se remaga su camisa la gacha puedo confesar algo cuando empecé a trabajar más cercano domingo contreras nos conocemos de hace años obviamente en la municipalidad siempre nos hemos encontrado cuando él era el enlace del poder ejecutivo y los ayuntamientos pero cuando él llega a dije yo ya yo laboraba ahí y yo feliz que un amigo municipalista yo siempre he sido una una trabajadora intensa de visitarte cinco y seis municipios en un día y cuando domingo empieza puntos culturales cuida tu salud vámonos para el territorio yo feliz pero yo decía yo quiero que el yo decía pero es que para yo poder estar al nivel de él yo tuve que trabajar dos y tres veces más yo decía mira eso es mucho decir porque yo trabajo mucho entonces y sobre todo un hombre que te da seguimiento nadie que te dice francia es que tú puedes estar seguro que a otras horas lo hiciste por dónde va es un hombre altamente creativo domingo te desafía y te convierte en mejor ser humano a veces cuando habíamos programas que discutir de la inclusión social esa pasión ese amor que le pone que a veces nos llamó un señor director usted cree que eso se puede porque no le tengan miedo que las cosas cuando uno le mete amor y pasión se dan solas y efectivamente han sido muchos los temas que uno decía esto no va a salir y con él se puede entonces cuando tú te encuentras una persona que te motiva que te desafía que trabaja él no te manda a hacer él hace contigo entonces yo creo que él involucró a toda la institución en estar claro que hay que trabajar por la inclusión social que hay que darle de frente a los temas y que hay que tomar las decisiones entonces cuando tú tienes el lujo de tener un ser humano de esa magnitud de tener un líder de esa magnitud él ha sido el líder de la municipalidad y el distrito nacional va a tener ese líder entonces cómo tú te vas a sentar en una oficina como vicealcaldesa trancada cuando el jefe está en el vertedero cuando el jefe está supervisando la ciudad y eso no es una pose fabio todo el que conoce a domingo contreras sabe que ese es su estilo y su forma de vida así es ver a francis que es eso que vemos allá algunos lo llamarían comando comando de campaña no es un comando de campaña es un parque de campaña porque justamente está concebido en lo que nosotros queremos una ciudad para ti ahí te vas a dar cuenta de que lo que está pensado que sea un parque para el disfrute de toda la familia para que sea un parque inclusivo donde vaya la mujer vaya el niño vaya el joven vaya el hombre vaya el envejeciente vaya el descapacitado porque eso es una ciudad una ciudad para todos vamos para el parque vamos al parque de campaña francis me dices que tu madre también fue alcalde así es de la ciudad de la vega fue también regidora presidenta del consejo de regidores así que desde pequeña todo un referente municipal de alto nivel que me enseñó la importancia del empoderamiento de la mujer y más en temas no solamente políticos sino también de la vida en este momento yo creo que se va a separar un tanto el voto partidario por el voto ya pensado hacia un objetivo en sí nosotros tenemos que ir cambiando y los partidos tienen también que actuar con responsabilidad en los candidatos que le ofrecen a la población bueno yo tengo que aprovechar este espacio para agradecer la verdad el cariño con el que me ha recibido todo el equipo domingo ya yo era parte pero no es lo mismo recibirme ya como su candidata vicealcaldesa pero estoy altamente sorprendida de la cantidad de personas de sociedad civil de personas que me han dicho mira yo pensaba no votar por ti lo voy a hacer personas que me han dicho wow ahora que todavía iba a votar por domingo por ahora que más voy a votar porque él me sigue demostrando que un hombre que va a trabajar que cree en la capacidad que cree en la mujer que cree en los jóvenes y la escogencia de un técnico a muchas personas aunque al principio le sorprendió le ha venido a ratificar el ser humano que es domingo que pudo quizá escoger a una persona más famosa ¿por qué no? aunque yo esté en los medios pero justamente es lo que habla de lo que vamos a hacer y tú puedes estar segura que quitándonos el traje blanco rápidamente vamos en jean y tenis a empezar a aplicar las políticas públicas que necesita esta ciudad sí una ciudad complicada porque creció de manera desorganizada que es lo primero que yo creo que es el primer reto quizá no poder transformar ya lo que está hecho pero sí en buscar la manera de que lo nuevo que se vaya a hacer venga dentro de un concepto que ayude a que la ciudad no sea tan difícil tan caótica es que justamente hay que hacer alianzas imagínate domingo contreras alcalde trabajando de la mano con el próximo presidente gonzalo castillo que de hecho imagínate si esta ciudad no hubiese tenido el apoyo del ministerio de obras públicas pudiese estar esta ciudad tan limpia como se ve en la zona por lo menos urbana entonces un ayuntamiento dirigido por domingo una presidencia con gonzalo castillo un rafael paz como senador que también es un hombre comprometido con los diputados mala alianza con los empresarios con la sociedad civil imagínate si no vamos a hacer el trabajo que hay que hacer para realmente tener una sociedad que parta de una de un nuevo modelo de gobernanza no te quepa duda que con domingo contreras a la cabeza esta ciudad va a sentir que se están iniciando las acciones que hay que hacer para una mejor al regreso el voto lo que te está diciendo a ti cómo va a ser tu vida en los próximos cuatro años vamos 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 acompáñanos donde quiera que estés vamos queremos ser parte de ti contacto es una ciudad de retos múltiples primero en el centroamérica somos el país con mayor desarrollo económico independientemente de lo que uno pueda criticar en el sentido del gasto público uno tiene que reconocer que nuestra economía es una economía dinámica pero también nosotros para poder aprovechar ese centro y ese dinamismo tenemos que hacer cambios aquí hace falta crear infraestructura no hay un centro de convención definitivamente tenemos que pensar en eso así ya como se está viendo el cambio de la zona colonial que beneficia el turismo pero también nosotros necesitamos el clima de negocio y hacia allá debemos transitar la seguridad jurídica para que vengan los inversionistas pero te voy a decir algo este es el cuarto país de latinoamérica que más genera residuos sólidos entonces ya nosotros tenemos que además de educar en el tema los residuos apostar por la industria del reciclaje hacer abono orgánico y la reutilización ya este juego cambio que como dice nuestro próximo senador entonces con domingo contreras un hombre tan visionario que realmente sabe lo que hay que hacer yo creo que esta ciudad se va a notar el antes y después como yo siempre digo aquí se va a trazar la raya de pizarro aquí hay un antes y va a haber un después pero ese después implica una nueva gobernanza con servicios de calidad apostar por la cultura por la salud cumplir con tus competencias que te corresponden como ayuntamiento pero también aquellas competencias que son compartidas buscar a los actores del gobierno central vamos a sentarnos porque es que ya hay temas que no aguantan más fabia ya hay familias que no te aguantan más hay jóvenes que ya no te aguantan más yo creo que esta época de campaña hay que hacer un llamado al voto pensante un voto está determinando no es quienes van a ser solamente tus próximas autoridades el voto lo que te está diciendo a ti cómo va a ser tu vida en los próximos cuatro años cuando tú votas por una persona y sobre todo después de esos cuatro años sí pero tú dices hay un voto porque me gusta fulano porque lo que sea por el motivo que te haya motivado pero cuando tú votas por una persona que no le duele la ciudad que solamente es producto quizá del marketing político o de las redes sociales y llegó y tú tienes esas promesas incumplidas ya tú no lo vuelves a ver ya el ayuntamiento nadie te recibe y apenas se conforman con que en algunos sitios te recojan los residuos sólidos tú ese voto tú mismo te condenaste a cuatro años de retraso a cuatro años que te puede tu salud afectar por el tema de los residuos a cuatro años que aquí venga una tormenta y tú no tengas un gobierno local que haya trabajado todo el tema de mitigación y desastres naturales tú estás condenando a tu familia al tema de la inseguridad del caos del tránsito de la red del ordenamiento de la ciudad pero cuando tú haces un voto consciente por personas preparadas capacitadas que no van a improvisar es el voto que marca cuatro años de prosperidad cuatro años de fomento del desarrollo local cuatro años de fomento de desarrollo económico local donde los empresarios puedan seguir desarrollándose fortaleciendo traer inversión pero sobre todo calidad de los servicios calidad de vida de la gente y eso fabio ya no puede ser una persona improvisada y que no sepa lo que va a ser y domingo contrero definitivamente representa la mejor opción para el distrito nacional y aparte la basura es parte ya el sistema de negocio o sea con la transformación de la misma y con la obtención del reciclaje son actividades económicas que se pueden empezar a aprovechar de hecho ya se están empezando a aprovechar todavía es un negocio un tanto incipiente pero es una gran oportunidad hay tantas potencialidades en esta ciudad hermosa que lo tiene todo que realmente es una pena que no se tengan a veces las autoridades con esa con esa visión de poder aprovechar todo el mundo de potencialidades que tiene nuestra ciudad entonces esa es la diferencia con domingo que tiene la visión tiene la determinación y tiene la capacidad y que no le quepa duda el distrito nacional que tan pronto domingo sea su alcalde las cosas van a cambiar porque no va a ser un alcalde una primera dama una vice alcaldesa los regidores por su cuenta aquí va a ser un solo cuerpo de hombres y mujeres enfocados a trabajar enfocados a implementar lo que hay que hacer sin perder el tiempo así que nosotros de verdad vamos vamos a rogar a dios que todo este plan de campaña se puede ejecutar y que podamos decir que nuestra ciudad cambió quiero que quiero invitarte fabio a que vamos contigo a visitar a duquesa cuando después domingo contreras ser alcalde vamos a visitar los barrios vamos a visitar a los jóvenes vamos a visitar las mujeres para que tú veas las transformaciones que van a ser posibles gracias al próximo alcalde domingo contreras así es nosotros vamos si es que la campaña de domingo alcalde 2020 para que vengan a conocer las propuestas importantes y determinantes que tienen nuestro el próximo alcalde que se van a implementar así que vengan para que sepan lo que es una ciudad pensar mira y como dice nueva gobernanza reciclaje limpieza tránsito seguridad ciudadanía o sea aquí se involucran todos y cada uno de los elementos y de las ideas que se tiene para la gestión 2020-2024 francis felicidades muchas gracias así que tienes ese compromiso de vamos a acompañarnos a la alcaldía del distrito nacional bueno nosotros vamos vamos para presentarte el comando de campaña de domingo alcalde mira cuáles son los ejes vamos a enseñarte los una ciudad con innovación cultura deporte juventud salud orden el desarrollo económico local seguridad pero sobre todo una nueva gobernanza reciclaje que ha sido el tema de toda la vida de domingo y obviamente el medio ambiente una ciudad verde eso es la nueva gobernanza y vemos el área de los ejercicios claro que sí aquí hacemos nuestras actividades donde hacemos conversatorios con la ciudadanía para que conozca la las propuestas pero también para que las personas vengan a contribuir a enriquecer esas propuestas y obviamente eso es lo que nosotros queremos una ciudad que potencialice todo el tema de nuestros jóvenes cuando tenemos una cantidad de jóvenes con talentos que a veces en los barrios no se no se aprovechan en su justa dimensión y eso es lo que nosotros queremos hacer un municipio para todos un municipio verde un municipio con espacios públicos mira aquí donde vemos domingo es mío y ese fue todo el lema de campaña y con un ritmo bien pegajoso y bien que domingo es mío 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 domingo es como tú domingo es como yo entonces eso es lo que nosotros queremos dime un espacio la 27 de febrero que tú hayas podido venir a disfrutar a ver las estrellas de noche entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer nuestros jóvenes necesitan eso realmente eso es no solamente eso francis tú te pones a pensar las actividades que pueden desarrollar nuestros niños y son mínimas bueno esos son uno de los temas que yo voy a asumir todo el tema de la niñez los derechos de nuestros niños niñas y adolescentes no hasta las actividades que se presentan en beneficio de la niñez tú la busca en el calendario del año y son dos o tres con fechas muy específicas o sea aquí no hay donde uno salir a compartir en el fin de semana con los niños que no sea a que ellos compartan en ambientes de adultos bueno alguien todavía me decía yo soy el papá y tengo un recién nacido yo quise ir a cambiar mi hijo y en los baños de hombres no hay un espacio para tu poder cambiar tienen que ir al baño de mujeres a veces tú quieres andar con el cochecito y tú no tienes una rampa para tus niños a veces los niños tú tienes que cargarlo para que puedan lavarse sus manitas porque no hay un baño ni siquiera pensado en ellos entonces ya la ciudad cambió ya los nuevos desafíos que se presenta tú tienes que pensar en los niños en los adolescentes en la mujer en los envejecientes que es otro de los aspectos que yo particularmente le pedido a domingo en lo que deseo acompañarlo después que tú tienes una vida productiva has entregado lo mejor de ti y que tú termina vejez que tú no puedas ni siquiera salir a caminar ni a disfrutar tu ciudad entonces esos son los temas que ya se necesitan prestarle atención y esas son las exigencias que debe hacer la alcaldía para todos esos negocios que se están aperturando y los que existen que se puedan ir actualizando lo que tú quieras dormir y el ruido no te deje lamentablemente eso es así pero aquí vemos la oportunidad de lo que es pero yo te quiero compartir contigo algo que es vital para domingo que son los jardines verticales que como decíamos estamos entre edificios pero podemos apostar por una ciudad verde donde realmente se disfrute tú sabes que domingo es biólogo entonces obviamente vamos a hacer el recorrido domingo el biólogo y domingo te va a disfrutar donde tú puedas que nuestros niños vean nuestros nuestras aves disfruten el botánico que es uno de los aspectos que vamos a hacer una alianza estratégica pero sobre todo te quiero enseñar como te comentaba los jardines verticales que es una idea que domingo ha estado impulsando desde hace muchos años sobre todo a través de su fundación a través y sobre todo la botica de la abuela tú no te has tomado un rico té con con plantas medicinales entonces esto es parte que lo podemos tener otro hogar yo en mi casa lo tengo yo vivo un edificio pero tengo en mi balcón entonces yo creo que esa nueva estilo de disfrutar la ciudad son de las cosas que nosotros queremos apostar por esa nueva gobernanza que la gente vea que se puede que no sólo no sé no se ha perdido todo y los espacios se pueden recuperar con los jardines verticales eso es una gracia mucha gente ya perdió la costumbre de tener en el patio cualquier el caldo santo la verdurita bueno yo en mi casa tengo una mata de limón pequeñita porque obviamente no se va a desarrollar como si estuviera en un patio pero yo creo y tengo que reconocerte que esa domingo me ayudó a cambiar la visión de ciudad y mira que yo soy una municipalista de 22 años pero hay aspecto que domingo te cambia a esa sensibilidad de tu repensar la ciudad y yo creo que eso son de las cosas que le agradezco a la vida tener la oportunidad de conocer un hombre como el ser humano sensible de visión e imagínate la oportunidad y el privilegio que tengo ahora de ayudarlo ahora desde otra visión no solamente técnica de construir una mejor ciudad es un compromiso es un compromiso mira quiero compartir contigo esta imagen uno de los aspectos que se han estado auspiciando son los puntos culturales que una iniciativa que domingo desarrolló al llegar a dije pero que lógicamente ya él no está en dije p y que cuando llegue como alcalde base de las cosas que vamos a seguir auspiciando la cantidad de vivencias de historias de vida que hay detrás de cada joven de niñas que antes su única opción era embarazarse a temprana edad hoy gracias a los puntos culturales como dicen ellos la música entró a mi cabeza y la calle salió entonces son tantas historias que yo creo que un programa no va a dar abasto para nosotros poder compartir contigo las transformaciones de vida que hemos podido lograr gracias a tantos programas iniciativas que domingo por los diferentes lugares que ha pasado no sólo en dije p cuando fue secretario de la juventud todas esas iniciativas que hizo porque él es un hombre que donde quiera que está transforma en positivo lo que encuentra el primer secretario de la juventud entonces esas cosas hay que recordarla para que no se vaya a confundir que estas propuestas son solamente por la emotividad de la campaña lo de él son coherencia de vida historias historias de vida bueno de verdad que a mí solamente me toca desearte la suerte pedir que realmente todos tengamos la conciencia de lo que significa la alcaldía del distrito nacional de lo que significa una gestión municipal de lo que es un compromiso porque eso de eso se trata lo que ustedes están haciendo hoy asumiendo un compromiso con el electorado y con el municipio independientemente nosotros lo que queremos es una alcaldía de calidad y una gestión que nos fortalezca a todos como ciudad y también como propietario y dueño de este espacio para que nosotros encantado de que tú me haya dado tu oportunidad de conocerte de saber cómo piensas y de saber el porqué domingo contraer hasta eligió como su vice alcaldesa la cual será la vice alcaldesa de todos nosotros aquí en el distrito nacional bueno realmente quiero agradecerte esta oportunidad que me brindas de que todos mis capitaleños amados y queridos conozcan a su próxima vice alcaldesa tengan la certeza que tan pronto ahí estemos vamos a trabajar sin descanso por los mejores intereses de nuestra ciudad a recuperar este orgullo de nuestra ciudad que todo lo tiene y que necesita ser gobernada por personas con capacidad para hacer lo que hay que hacer nosotros vamos y